El Espíritu Santo Acordaos, piadosísima Virgen Acordaos que jamás Se ha oído decir Que ninguno que te haya invocado Haya sido desamparado Acordaos, piadosísima Virgen Acordaos, piadosísima Virgen Acordaos, piadosísima Virgen Que jamás se ha oído decir Que ninguno que te haya invocado Haya sido desamparado Ave María Purísima En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Bueno, yo creo que después de haberle dado nuestro corazón a Cristo Rey Y que sabemos que Él nos pidió nuestro corazón En el santuario de Nuestra Señora Sabemos que se cumple la verdad De que siempre vamos a Jesús A través de María Y que el reinado del corazón de Nuestra Madre Es el camino abierto para el reinado Del corazón de Cristo Por lo tanto, para serles Sinceras, no sé de qué hablarles Creo que lo que hemos vivido Habla por sí solo, ¿no? Pero bueno, tengo que decirles algo Así que voy a tratar Primero que nada Saber de que estamos En el santuario de Chestojova De Nuestra Señora de Chestojova Y este lugar se llama Hasnagora Que quiere decir El Monte de la Luz Y el Señor desde el inicio de nuestra peregrinación Nos está hablando De que seamos luz del mundo Que no se prende una luz para esconderse No se prende una lámpara Para esconderla Sino para que Más bien brille Brille y brille en sus obras No para la gloria nuestra No Para la gloria del Padre Estamos en un lugar Elegido por Dios Elegido por Dios Para que aquí Se honre A la Madre de Dios Pero no solamente Bajo su maternidad Sino también Como reina Por eso es que Me impresionó que el Señor Haya elegido la Capilla del Sagrado Corazón Recordando el mensaje De Santa Margarita Que el Señor nos haya pedido Que nos haya inspirado Con una palabra profética Nos haya pedido el corazón Para que el reine Y podemos estar completamente seguros Que es nuestra Madre Que nos alcanzó esta gracia En el lugar donde ella Ejercita con plena libertad Su reinado Nosotros vemos Lo que sucede En este santuario ¿Verdad? ¿Qué vemos? Constante oración Vemos Todas las edades Viniendo aquí Ante la imagen De nuestra Madre Ante un ícono Muy potente Por sí mismo ¿Verdad? ¿Quién pinta esta imagen De nuestra Señora? San Lucas Y San Lucas Sabemos que es el evangelista Que más habla Del misterio De la Encarnación ¿Y por qué podía San Lucas Hablar del misterio De la encarnación? Porque alguien Se lo contó ¿Y quién se lo contó? La única que sabía Ese misterio ¿Quién es la única Que sabía Qué había sucedido En la Anunciación? La Virgen San Lucas Es el evangelista Que inicia Su evangelio Con El anuncio Del nacimiento De San Juan Bautista El nacimiento De San Juan Bautista Y luego El anuncio A Nuestra Señora Y el nacimiento Del niño Jesús San Lucas Pinta Este Ícono De Nuestra Madre ¿Y por qué le llamamos Ícono Y no le llamamos Pintura? Esto es importante Porque hay una Gran diferencia Entre una pintura Y un ícono Primero los íconos Para culturalizarnos Un poco Los íconos Nosotros no decimos Aunque usamos Expresión Muy popular Pero los íconos No se pintan El lenguaje Adecuado De un ícono Es el ícono Se escribe Eso es El lenguaje Culto De hablar De un ícono O sea Que San Lucas Fue El que escribió Esta imagen De nuestra madre El mismo Que escribió El evangelio De la anunciación Y del misterio De la encarnación Es el mismo Es el mismo Que Escribe Este ícono Y por qué Se llama O por qué Se dice Sobre los íconos Que se escriben Porque más Que ser Una pintura O sea Una imagen Tienen un mensaje Escondido Un mensaje Guardado Un mensaje Que debe ser Descubierto Por quien Contempla Esta imagen Igual que el evangelio Por más Que leamos Y escuchemos El evangelio De la encarnación Cada vez Que lo leemos Hay algo nuevo Igual nos pasa Con cualquier pasaje De las escrituras La palabra De Dios Es eterna Y es eficaz Y cada vez Que se pronuncia Cada vez Que se dice Cada vez Que la leemos La meditamos Ejecuta Algo Vivo Y real En nuestro corazón San Lucas Escribe Esta imagen Sobre qué Sobre una madera ¿Verdad? Ah Pero qué madera Ah Sobre una Mesa Sobre un pedazo De madera De una mesa ¿Y quién Hizo esa mesa? Jesús Mismo Si es que Démonos cuenta Todo lo que Dios Elabora Para que nosotros Hoy podamos aquí Recibir tantas Gracias Según la tradición Nuestra madre Cuando Se va a vivir Con San Juan Pues lógicamente Nos dejó Sus cositas En su casa Se llevó Lo más importante Como haríamos Cualquiera Y se llevó Todo lo que tenía Que ver ¿Con quién? Con Jesús Porque María Guardaba Todas las cosas De Jesús En su corazón Pero también Las guardaba ¿A dónde? En su casa Como toda madre ¿No? Y todo lo que Jesús Hizo Ella se lo llevó A la casa De San Juan Así es que Podemos deducir Que San Lucas Se encontró Con la Virgen Cuando la Virgen Vivía ¿Con quién? Con San Juan Y la Virgen Antes que se perdiera La mesa Pues se la dio Para que Él Escribiera Muchos íconos Hay varios íconos Que se atribuyen A San Lucas Como por ejemplo El de Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro El original Está en Roma Hay varios Como hay imágenes También Como la de Nuestra Señora De Loreto Que la hizo San Lucas Pero bueno Esto es para darles Un poquito de contexto De dónde estamos Pero Les decía Que los íconos Tienen la misión De llevarnos A contemplar Un misterio Que está escondido En la imagen ¿Cuál es el misterio Que está escondido En la imagen De Nuestra Señora De Chestojova? El misterio De su mirada Materna Y si ustedes Tuvimos El privilegio Inmenso Y de verdad No lo tomemos A la ligera No es fácil Conseguir Que nos den La misa Aquí hay misas Ustedes ven Cada 45 minutos Y grupos Del mundo entero Todos los días Conseguir la misa En la capillita Donde está El ícono De nuestra madre Es un privilegio De Dios Nuestra madre Nos quería Cerquita Yo no sé Si ustedes Lo sentían Pero yo sentía Como que Ella nos atraía Una fuerza Que nos atraía Hacia la imagen Ella nos quería Muy cerca De su corazón Materno Y si veíamos Los ojos Hay una particularidad De los ojos De la Virgen De Chestojova Que no importa Donde estemos Nos mira Ahora eso Lo pueden hacer Tridimensional Y todo eso ¿No? Pero en esa época Hay una gracia No era un arte Hace dos mil años San Lucas La pinta Y el Señor Grava En esa imagen La capacidad De que la mirada De la Virgen Esté Sobre cada uno De nosotros No importa Si estabas Bajo el altar Padre Te estaba viendo Si estábamos A la izquierda Su mirada Estaba a la izquierda Si estaban A la derecha Su mirada A la derecha ¿Por qué? Porque el gran mensaje La gracia Detrás de este ícono Es la mirada materna De la Virgen Que nos cuida Podemos decir Como decimos De Guadalupe Que son las dos Virgencitas morenitas ¿No? Que estamos grabados En las pupilas De nuestra madre Por eso en Guadalupe Ella quiso Que se vieran Sus ojos Y que se vieran Las personas Que están en sus ojos Pero también Nuestra madre Quiere indicarnos La forma de este ícono Nuestra madre Quiere indicarnos Que ella siempre Nos está mirando Para dirigir Nuestra mirada Es un doble efecto ¿No? Ella nos está mirando Como madre Para cuidarnos Protegernos Guiarnos Indicarnos El camino Pero No solamente Para eso Sino para Con su mirada Y las madres Somos expertas En mirar Y decir Como muévete ¿No? Para indicarnos Hacia dónde Debemos Dirigir Y la debemos Y la debemos Dirigir Siempre Hacia Jesús El hijo Que ella Lleva En sus brazos Y Jesús Y Jesús Y Jesús También Si se fijan Nos está mirando Nos está mirando Entonces Este es el contexto De este ícono Pero Pero ahora Hablarles De quién De quién Es nuestra Señora De Chestojova Donar Donar La potencia De este mundo Ya nos lo enseñó San Juan Pablo II En Madre de Redentor La Virgen La Virgen es reina Pero ella reina Sirviendo Reinar Es Servir En el reino De Dios El que sirve Es Rey En el reino Del mundo El que sirve Es Sirviente Esclavo Para nosotros Ser servidores Es nuestra Mayor Identidad De realeza De realeza Por eso Están absurdos Los cristianos Que quieren Grandes puestos Por eso Jesús dijo El que quiera Ser grande En mi reino Que se haga El más pequeño Y que sirva A los demás Entonces Aquí Vemos A nuestra madre Ejercer Su realeza Con plena Libertad Y aquí Hay una enseñanza Muy grande Hermano La Virgen De Chestojova Ha hecho Milagros De toda clase Pero milagros Inmensos Por esta nación Porque una nación Que la reconoce Como reina Es una nación Que le da libertad A ella Para ejercer Su autoridad Este país Este país Ha sido Librado De tantas Batallas Con todo Un abecedario De nombres Tantas batallas Porque toda la vida Porque toda la vida No solamente hoy Muchedumbre De gente Viene a rezarle A la Virgen Porque la Reconocen Como su reina O sea Que tiene Autoridad Para defenderlos Para que le dio Dios Autoridad A la Virgen Porque la autoridad De la Virgen Se la dio Dios mismo Para que se la dio Para que pudiese Cuidarnos Para que pudiese Defendernos De Satanás Para que pudiese Enderezar Nuestro camino Para que pudiese Llamarnos A la conversión Para que pudiese Decirle al sol Muévete Y el sol saltar Para ella Poder decirle A los siervos Llenen las tinajas Rápido Que Jesús Va a hacer milagros Dios mismo Le da autoridad A la Virgen Y se la da Para nosotros Para nuestro bien Han habido Tantas historias En este país De la intervención De la Virgen Hemos visto Santos ¿Verdad? Hemos pasado Por varios Santos En nuestro corto Peregrinar Por esta gran Nación Y todos estos Santos Desde niños Venían Aquí Aquí fue La escuela De lo que es Ser discípulo De Cristo Aquellos Aprendieron A reconocer Que la maternidad De la Virgen Es algo real Es un don Como dijo San Juan Pablo II En su encíclica Madre del Redentor La maternidad De la Virgen Es un don De Cristo Para cada discípulo Es su último Testamento Y hermanos Yo no sé ustedes Pero si han estado Cerca de un moribundo O una moribunda Sus últimas palabras Tienen un impacto Potente Porque el que se está Muriendo No pierde el tiempo En decir boberías Dice lo más grande Que le quiere dejar A quien ama Pues Lo último Que hizo Jesús Fue decir He aquí A tu madre Y decirle a Juan O decirle a Mayra O decirle a Luis Miguel O decirle a Lucero O decirle a Julio He aquí A tu madre Hermanos Si es un error Muy grande Los que dicen Que la devoción Mariana Es opcional Y estoy hablando De católicos No de hermanos Separados Eso es para algunos Para los marianos Tengo noticias San Juan Pablo II Dijo Que ser cristiano Era ser mariano ¿Por qué? Porque como me contestaron Una vez Ay que es polaco No Es porque es evangélico Ser cristiano Quiere decir ser discípulo ¿De quién? De Cristo Y resulta que ¿Quién es la madre De Cristo? La Virgen María Y sin ella No hay Cristo Y sin ella No hay El misterio De la Encarnación Y si no hay El misterio De la encarnación No hay El misterio De la Redención Entonces ¿Cómo me van A decir a mí Que la Santísima Virgen Es una Devoción Opcional? Resulta Que Jesús Como dice San Luis María Griñón de Monfort Vino al mundo A través De ella ¿Pudo haberlo Hecho diferente? Claro que sí Él puede hacer Lo que quiera Él pudo haberse Aparecido Igual que se le apareció A Santa Faustina Pero Él quiso Venir Como uno De nosotros Y tener Una madre Una madre Que Él Luego Le dejaría A su iglesia Como madre Entonces Lo primero Que quiero Si Si Lo primero Que quiero Es que estemos Claros Que la maternidad De la Virgen Es un don De Cristo Para cada uno De nosotros Que Jesús No tenía Que hacerlo Tampoco Dios Actúa Siempre En plena Libertad Y las opciones De Jesús Y sus palabras Y sus actos Y sus gestos Eran libres Y si Él Y si Él Decidió Dejarnos A su madre Es Porque en el plan Salvífico De Dios La iglesia Necesita Tener a la Virgen Como madre O sea Tú y yo Necesitamos Los efectos De su Maternidad Por eso San Juan Pablo II Que venía Aquí Desde niño Que conoció La maternidad De la Virgen Aquí Una maternidad Que la conoce Profundamente Porque también Pierde A los nueve años A su madre Biológica Pero Todo era El plan De Dios Dios Necesitaba Que Él Conociera Plenamente La maternidad De la Virgen Y en ese Vacío De la maternidad Biológica Entra La maternidad Espiritual De la Virgen Por lo tanto Lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Es Dar gracias A Jesús Por haber Querido Dejarnos A su madre Como nuestra Madre Un don De Cristo A nosotros Por el cual Tenemos que estar Profundamente Agradecidos Segundo Para ser Verdaderamente Discípulos De Cristo Para ser Discípulos Amados Levanten la mano Quien quiera ser Discípulo amado Nos faltan manos ¿Verdad? Todos queremos ser Discípulos Amados Y quiero Clarificarles Algo Durante El Santísimo En San Maximiliano Colve Jesús El Señor Nos dijo ¿Se acuerdan? Si tan solo Supieran cuánto Los amo Quiero que se sepan Amados O sea Quiero que se sepan Discípulos Amados Y todos Los discípulos Amados Están cerca Del corazón De Jesús Lo que nos pasó Ahora Pero todos Los discípulos Amados Jesús Les pide algo Atención A su corazón Escuchar A su corazón Recostar La cabeza En su corazón A todos Los discípulos Amados El Señor Nos pide Que seamos Fieles Y que estemos Junto a Él Al pie De la cruz Pero también Les pide Otra cosa Acoger En su propia Casa Acoger En su propio Corazón ¿A quién? A su propia Madre Que quiere decir Acogerla En todo Lo que tiene Que ver Con mi vida O sea Ella no solamente Es madre Cuando yo necesito Un favor Ella es madre Para formarme Ella es madre Para indicarme El camino Ella es madre Para pararme Cuando voy Por mal camino Ella es madre Para defenderme Ella es madre Para protegerme Ella es madre Para pedirme Que yo haga Obras Para la gloria De su hijo Ella es madre Para pedirnos Misiones No es una maternidad Diferente A la maternidad Que tuvo Con Jesús Por lo tanto Los discípulos Amados Le tenemos Que abrir La casa A la virgen Y una vez Que ella Entra Entra como dueña ¿No? Entra como reina ¿Cómo vamos A abrirle La casa A la madre De Dios Y es un simple Huesped No Cuando le abrimos La casa A la virgen Le decimos Madre Tú eres Nuestra madre Nuestra señora Y nuestra reina Y puedes hacer En mi casa Todo lo que quieras Eso Es lo que resume San Luis María Grignón de Montfort Diciendo Soy todo tuyo María Y todo Lo que tengo Es Tuyo Te tomo Como Mi propia Cosa O sea Algo mío Dame Tu corazón Cuatro Grandes frases Que resumieron El pontificado De San Juan Pablo II El Totus Tuus Pop Soy Todo tuyo María Era tan así Saberse Hijo Pero no voy a entrar En eso Porque eso nos toca En otro santuario Que Se sabía Todo de María Ahora yo les quiero Decir algo Hermano ¿Quién es el Primero Que dice Soy todo tuyo María Jesús ¿O acaso un bebé En el vientre De la madre No le dice Soy todo tuyo Y todo lo que tengo Literalmente Todo lo que tenía Jesús Era De María Hasta su sangre Hasta su cuerpo Hasta su corazón Todo lo que era Jesús Lo tomó De María O sea que San Luis María Guiñón de Monfort Repitió Lo que Jesús Dijo Con la encarnación Soy todo tuyo María Y todo lo que tengo Es tuyo Y te tomo Como mi propia Cosa Tan así Que entro En tu vientre Y me alimento De tu sangre Y late Mi corazón Con tu corazón Y aprendo De ti Y dependo De ti Hasta para comer Imagínense Todo un Dios Que depende De una mujer Elegida Desde toda la eternidad Para ser su madre Y en la pasión En la pasión De nuestro Señor ¿A quién Miraba Jesús? A los ojos De su madre Por eso Que hermoso Que estamos En un santuario De la mirada De María Y saben Una cosa Yo siempre He percibido La mirada De los dos Y tiene que haber sido Muy No lo puedo definir Porque me da ganas De llorar Pero hay que Imaginarse A Jesús Caminando Por el horror Por el horror Por el horror Del viacrucis Hay que imaginárselo Oyendo burlas Gritos Blasfemias Escupitazos La verdad Que está en el Evangelio Yo no estoy exagerando Ni over Sentimentalismo ¿No? Estoy leyendo El Evangelio Hay Hay que imaginarse A Jesús Siendo azotado Recibiendo Lo peor Que el corazón Humano Puede hacer Hay que imaginárselo De verdad Para entender Que en aquella Oscuridad Del pecado Acumulado Que significaba Ver la mirada De su madre La única Sin pecado La única Que le podía Decir a él La única Que de verdad Le podía Decir a él Sigue adelante Vale la pena Yo soy El ícono Viviente De lo que tu sangre Va a lograr En el corazón Humano Porque ella Porque ella es Inmaculada En virtud Del futuro Sacrificio De su hijo Y Jesús La miraba A ella Para recordar Que su sangre Por lo menos En ella No había sido Desperdiciada Hermanos Hermanos Hay que Ver que Jesús Se levantaba En ese Viacrucis Porque encontraba La mirada De su madre Quien mejor Quien mejor Ha logrado Manifestar un poco De eso Fue la película De la pasión Esos ojos Sangrantes De Jesús Y estaban así Yo se los aseguro Buscando Consuelo En la mirada De su madre Por lo tanto Hermanos También a nosotros Nos corresponde Buscar en todo Momento De nuestra vida Particularmente En los momentos Más difíciles La mirada De la Virgen La mirada De la Virgen Exorciza ¿Por qué? Porque el demonio No la puede ver El pecado No puede ver La pureza Y la oscuridad No puede ver La luz La mirada De la Virgen Sana Sana Por eso Vuelvan a pasar Cerquita La mirada De la Virgen Sana ¿Por qué? Porque es la mirada Del corazón Que te ama Con el amor Más sanador Que es el amor Materno Y te mira Profundamente Y cala Profundamente Tu corazón Por eso Hay que dejarnos Mirar Por la Virgen Y nunca Escuchar al demonio Que dice Que no te mire Si eres tan pecador No Que nos mire Para que nos Como decía San Maximiliano Colve Nos inmaculice No sé si existe Eso en español Pero bueno Make us Immaculate Que ella nos Mire Para que nos Vaya Limpiando De esas actitudes Prepotentes Orgullosas Egoístas Que todos Tenemos Que ella nos Haga más Reflejo De ella Por lo tanto Recordemos Que los Discípulos Amados Viven Con La Virgen Y le permiten A la Virgen Vivir con Ellos Y por eso Es hermanos Que los Santuarios Marianos Son Lugares De gran Potencia De gracia No hay lugares En el mundo Como los Santuarios Marianos Para ver Miles Y miles De personas Para ver Gente Haciendo Penitencia Ustedes No han visto Cuantos Pasan De rodillas Para ver A miles Confesarse Cuanto Cuesta Que haya Una fila En una parroquia Verdad Y sin embargo En los Santuarios Marianos Lo primero Que todo Mundo Busca Es Confesarse Quien Nos inquieta La conciencia Para buscar Ser más Puros La pureza De nuestra Madre Quien Nos dice Vengan a Recibir A mi Hijo Porque sin Él No tendrán Vida Eterna Porque sin Él No pueden La Madre Quien Es la Que nos Enseña A escucharle Porque Él es El único Que tiene Palabras De vida Eterna Por eso Hermanos Andar en Peregrinación Es tiempo También De silencio Porque hay Que escuchar A Dios Hay Que sentarse En silencio Con Dios Y con la Virgen Para que nos Digan Las palabras De vida Eterna Que todos Necesitamos Escuchar Y por último Porque no sé Cuánto me Queda Ok La Virgen Ha sido Colocada Por Dios Mismo Como Mediadora Entre Sus hijos Y Él Una realidad Muy materna ¿Verdad? ¿Acaso No van los hijos Donde la mamá Y le pide Ay dile a papi Dios colocó A la Virgen Como mediadora De las gracias Todo lo podemos Obtener De Dios Por medio De María ¿Y por qué? Porque si le pedimos Algo que no va Con la voluntad De Dios ¿Saben lo que hace Ella? En el camino Lo arregla Lo embellece Lo purifica Y le presenta Una intención Verdadera Y digna A Dios Y si ella Sabe Que eso Es voluntad De Dios Va corriendo A presentárselo Ahora hermanos ¿Ustedes creen Que es más fácil Que el Rey Escucha a la Reina? ¿A que el Rey Escuche A cualquier Siervo? No es que No nos ame Es que Él La ha puesto A ella Para esa misión Para ser La que intercede La que medía La que Alcanza Las gracias De Dios Y nos las trae O toma Nuestras cosas Porque ella Se fija En todo Aunque nosotros No nos fijemos Ella sabe El vino Que nos hace falta Y ella va A presentárselo A su hijo Ella va A decirle Mira esta pareja No se ha dado cuenta Pero se les acabó El vino Y sin que nos demos cuenta Ella hace todo Un movimiento Materno Y alcanza Los milagros De Dios Pero también La Virgen Ha sido puesta Por Dios Para batallar Por nosotros Las batallas Personales Y las batallas Familiares Y las batallas Nacionales Si no Aquí hay mucha Historia Solo en Polonia Pero miren Cuando el ejército Ruso En 1920 Solo para mencionar Uno Iba a invadir Polonia La famosa Batalla Del río De Bistula ¿Qué sucedió? El pueblo Entero Vino a rezar Aquí Y la Virgen Se apareció Ante el ejército Ruso La Virgen De Chestojova Y salieron Huyendo No nos falta Fe Para pedirle A la Virgen Que se aparezca Si se tiene que aparecer Pero que intervenga En las situaciones De nuestro mundo En las situaciones De nuestra vida San Juan Pablo II La primera vez Que vino aquí Como Papa Porque aquí vino Toda su vida Yo les voy a decir algo Se fijaron un detalle En la misa de hoy Hubieron muchos detalles Y se los voy a hacer Notar para que den Gracias El primero Que nos dieran La capilla El segundo Que a veces Te dan la capilla Y hay como Diez sacerdotes Con celebrando Padre Han Celebraste solo Que privilegio Segundo signo Tercer signo Aunque la misa Sea nuestra A veces nos meten Un segundo grupo Estuvimos solos La Virgen Quería estar a solas Con nosotros Y otro Gran detalle Hoy Dieciséis De octubre Que fue el día De la elección De San Juan Pablo II Al iniciar La misa Era hasta extraño Entró un obispo Y se arrodilló A rezar Un obispo polaco Yo que estaba Al frente Y lo miraba Cómo rezaba Ese obispo Era un hijo Ante su madre Era el carisma Petrino Suplicando Al carisma Mariano Una intervención Tal vez por las realidades De su diócesis Y yo miraba Aquel obispo Y yo sabía Que lo había mandado Juan Pablo Para que nos imagináramos Cómo se veía Él Cuando venía A rezar aquí A presentarle Todas las realidades De sus diócesis Cuando venía aquí Como sacerdote joven A presentarle A los jóvenes Cuando venía Cuando lo hacen Obispo El obispo más joven De la historia De Polonia Treinta y tres años ¿Sabe lo que fue Que el día Juan Pablo Con ahí Estando bajo Su cinturón sangriento Venga un obispo Polaco A rezar Con una intensidad En su rostro Que yo decía Sí tenía que ser Juan Pablo Cuando Juan Pablo Y así voy a terminar Vino aquí La primera vez En 1979 Se paró Frente a la Virgen De Chestojoa Y dijo Tres cosas Tres frases Para mí Importantísimas Importantísimas Y que yo quiero Que cada uno Se las diga Hoy a la Virgen Él Había venido Aquí de niño Había venido Aquí de joven Había venido De joven sacerdote Seminarista Jovem sacerdote Había venido De obispo auxiliar Había venido De arzobispo De cardenal Pero ahora Le tocaba venir De sucesor De Pedro De Papa Imagínense Ustedes Qué Sensación Para él ¿Verdad? Y él Le dijo Aquí Madre Reina De Polonia Madre Reina Estoy Contigo Siempre Recuerdo Estoy Siempre Atento A tu Voz ¿Qué quiere Decir esto? ¿Por qué Se para El Papa Y le dice A la Madre Madre Estoy Contigo Igual Que he estado Contigo Desde que era Niño Hoy Que la Divina Providencia Me ha querido Ser El sucesor De Pedro También Hoy Sigo Igual De hijo Estoy Contigo También Hoy Te quiero Decir Que todo lo que Has hecho Conmigo Todo lo que Me has Dicho Yo Lo sigo Recordando Y será La memoria Mariana Que impulsará Toda La identidad De mi Pontificado Que fácil Decir Ahora soy Sucesor De Pedro Pero Siempre Te recuerdo Y siempre Recordaré Lo que Me has Dicho Y lo que Has Hecho Y siempre Estaré Atento A tu Voz Y nosotros Hoy decimos Que gran Papa Tuvimos Y si El grande Y fue Grande Por esas Tres Razones Porque Siempre Recordó Lo que La Virgen Había Hecho En él Y con Él Porque Siempre Se mantuvo Como discípulo Amado Siempre Estuvo Con ella Y porque Siempre Estuvo Atento A su Voz Y todo Lo que Vimos Hacer A Juan Pablo En sus Veintisiete Años De Pontificado Son El fruto De lo Que Él Escuchó A la Virgen Pedirle Que El Señor Les bendiga Aplausos Aplausos Aplausos